Brasil, una mujer de aproximadamente 30 años de edad sospechaba de su esposo, un sargento de la Policía Militar de Brasil, pues creía le era infiel, los dos mantenían horarios de trabajo distintos y las largas jornadas fuera de casa sembraron dudas en María das Grasas Andrade López, un día decidió seguirlo y comprobar sus sospechas, después de que su esposo Salim de Alencar, sargento de la Policía Militar de 48 años, le dijera que lo habían llamado del trabajo, Andrade López decidió subirse a su moto y seguirlo, foto temática, Pixabay según publicó El diario Amazonas 1, al llegar a la puerta del Hotel El Sadaí, ubicado en el municipio de Coari, estado de Amazonas, la mujer sorprendió a su marido con la Que parece ser su amante, foto temática, Pixabayal ver Salim, que su esposa estaba en el lugar inmediatamente los dos se envuelven en una discusión la cual llega a un forcejeo En el cual Andrade López se hace del arma de su marido y le dispara a quema ropa alcanzándole a dar en el cuello, Salim cayó desplomado al suelo en Lo que parecía ser una muerte inmediata, minutos después fue trasladado a un hospital donde murió, Andrade López fue detenida y acusada de homicidio calificado, pese a declararse inocente y Alegar que se trató de un accidente, para ver el video da click aquí en esta nota, celos mata esposo por celos descubre infidelidad de marido mujer descubre esposo infiel Hasta la próxima ¡Hasta la próxima! ¡Sasta la próxima! ¡Gracias a ver el video!